El país estadounidense mantiene vigente la recompensa de 15 millones de dólares por la captura del dictador Nicolás Maduro. ¡Ay, ay, ay, Maduro! Esto cada vez se le complica al dictador. El jefe del chavismo fue oficialmente invitado a visitar Buenos Aires para participar de la cumbre de la CELAR, por lo que la oposición argentina exigió que en caso de llegar al país sea detenido de manera inmediata, mis amigos, así como lo están escuchando. El departamento estadounidense mantiene vigente la recompensa ofrecida desde el 2020 por la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, quien es acusado por la justicia estadounidense por cargos de narcoterrorismo. El precio por brindar información por su paradero es de 15 millones de dólares. Esa orden de captura mantuvo a Maduro alejado de la escena internacional y asegurándose solo en participar de foros donde tuviera seguridad e impunidad. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, también realizó una invitación formal al dictador chavista para que asista a la cumbre de la CELAR, que se realizará el 24 de enero en Buenos Aires. Desde el Palacio de Miraflores confirmaron la asistencia del jefe del régimen venezolano, incluso también enviaron un grupo de avanzada para organizar los detalles de seguridad de la visita. Que tiene abiertas en todo el mundo, los tres dictadores, y basado en la jurisdicción universal que tiene el tema de derechos humanos. Por lo tanto, un juez federal podría tener competencia. Inclusive, a mi juicio, un fiscal podría iniciar una acción de oficio. Ahora usted dice puede. ¿Puede o debe? Porque tiene obligación de hacerlo una vez que pilla el suelo argentino. ¿O puede optar por no? A ver. Como es un campo internacional delicado y con muchas interpretaciones, yo diría más que pueden que que deben. Me parecería aventurado plantear que un fiscal debe hacerlo. A mi juicio, puede hacerlo, puede tomar la iniciativa. Lo hizo un fiscal de inglés en Londres, en el caso de Pinochet. Nicolás Maduro ha señalado de haber ayudado a administrar y dirigir el famoso Cártel de los Soles, una organización de narcotráfico compuesta por funcionarios y militares venezolanos de alto rango, mientras ganaba poder en Venezuela en una conspiración narcoterrorista, corrupta y violenta con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Fals. Según la acusación presentada por el Departamento de Justicia estadounidense, Nicolás Maduro negoció cargamentos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC, ordenó el Cártel de los Soles, quien proporciona armas a esta guerrilla y coordinó las relaciones exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala, mis amigos. Además, Nicolás Maduro está acusado de haber solicitado asistencia de los líderes de las FARC para entrenar a un grupo de milicianos chavistas como una unidad de las Fuerzas Armadas para el Cártel de los Soles. La acusación federal del Distrito Sur de Nueva York contra el dictador venezolano chavista incluye cargos por narcotráfico, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, mis amigos. Noticias del momento, noticias de Venezuela, porque por ello el Departamento estadounidense norteamericano ofreció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por la información que conduzca al arresto y la condena de Nicolás Maduro. Los datos figuran en el sitio oficial de esa dependencia de la Casa Blanca. Si tiene información, señores, y se encuentra fuera de Estados Unidos, póngase en contacto con la embajada en el consulado estadounidense más cercano. Si se encuentra en Estados Unidos, póngase en contacto con la oficina oficial de Edwin Enforcement Administration, DEA, de su ciudad. Póngase en contacto con la DEA. Así lo han dejado claro. Alertados también de esta situación, la oposición argentina ha advertido que si Nicolás Maduro llegase al país argentino, señores, debe ser detenido de manera inmediata, ha dicho Patricia Bullwright, referentes de la coalición política, juntos por el cambio. Si Nicolás Maduro viene a Argentina, debe ser detenido de manera inmediata por haber cometido crímenes de lesa humanidad, tal como ocurrió con Pinochet en Londres. En 1998, sostuvo la líder opositora. O sea, va más allá del gobierno, va más allá del poder ejecutivo. Es un tema... Claro, pero en última instancia, una decisión de extradición es siempre de los poderes ejecutivos. Todavía no existe una autonomía de la justicia en términos internacionales. O sea, en los acuerdos que tenemos con Estados Unidos, siempre la última palabra, con Chile, con Brasil, con muchos países, la última palabra es del poder político. Bien, y continuando con más de la información, por su parte, el nuevo embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, Francisco Mora, pidió este miércoles a los miembros del organismo mantener la presión contra los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba para que regresen a la democracia. Debemos levantar la voz y defender la democracia cuando está bajo ataque. Todas nuestras delegaciones deben estar preocupadas por la erosión de la democracia y el impacto de la corrupción en las Américas, habría declarado en su primera intervención ante el Consejo Parlamentario Permanente de la OEA. Mora también consideró que los Estados miembros no pueden permanecer callados cuando un régimen silencia a la oposición e intimida a la sociedad civil. En ese sentido, puso el ejemplo de Nicaragua, país al que exigió la inmediata e incondicional liberación de los presos políticos bajo el gobierno de Daniel Ortega. Los Estados miembros de la OEA también tenemos que mantener la presión al régimen de Ortega para que cambie su rumbo, habría declarado. Asimismo, exigió que los venezolanos puedan ejercer el derecho de elegir a sus propios líderes sin represión y advirtió además que Estados Unidos hará que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, rinda cuentas por todas sus atrocidades. ¿Qué es el cartel de los soles? Se le conoce como el cartel de los soles, señores, al grupo de militares y funcionarios del régimen chavista implicados en el narcotráfico. Fue un término utilizado por primera vez en 1993 al darse a conocer que los generales de la Guardia Nacional Bolivariana Ramón Guillén, jefe de la unidad antidrogas financiada por la CIA y su sucesor Oriando Hernández, eran investigados por tráfico de cocaína al país estadounidense. Esta organización no es propiamente un cartel porque no controla los medios de producción, distribución, comercialización ni los precios de las drogas, sino que transporta a la cocaína de las FARC colombiana de Venezuela a Honduras y México para así ser transportadas a Estados Unidos por el cartel del Pacífico y la IA República Dominicana y Surinam para ser enviadas a Europa y África. La estructura de mandos del cartel de los soles explicó Brenda Fieger, analista de inteligencia en la oficina de Estados Militares en la fuente Living World, Kansas, en un artículo de Small World Journal fundado por exinfantes de Marina de Estados Unidos solo comprende altos mandos militares y del régimen en un modelo jerárquico híbrido a la diferencia de los carteles mexicanos y colombianos que tienen una estructura en un modelo jerárquico híbrido a diferencia de los carteles mexicanos y colombianos que tienen una estructura piramidal con un líder, jefes de plaza y lugartenientes que tienen que invertir en fuertes sumas de dinero y utilizar así sus conexiones gubernamentales para evitar así que los capturen. En el cartel de los soles agregó son los militares y los funcionarios quienes manejan la organización, determinan las detenciones y crean leyes que los benefician. Fieger también habría señalado que si el líder histórico de la organización es Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, además de ser un hombre cercano a Nicolás Maduro, pese a que en varias ocasiones han trascendido las diferencias entre ambos líderes sobre el control del poder político en Venezuela, llegándose así a plantear una guerra interna entre ambos líderes con el control de las Fuerzas Armadas y del Partido Socialista unido de Venezuela, PESUD. Aunque su poder es repartido de manera horizontal, a diferencia de los carteles mexicanos y colombianos, Cabello es solo la punta de la madeja. Una investigación de varios años realizadas por la Fundación Inside Crime, con sede en Washington, que fue dada a conocer en el 2018, encontró a 123 personas relacionadas con el cartel de los solos, de los cuales identificó a un puñado de que incluía, además de Cabello, por asociación a la esposa de Maduro, Silvia Flores, cuyo hijo, Walter Jacobo Gavidia, y dos sobrinos están involucrados en el narcotráfico. Tarek de la ISAMI, actual ministro de Petróleo del régimen, el mayor general, Néstor Revero, el actual ministro de Energía Eléctrica, Ramón Rodríguez, Chasín, ex ministro del Interior y de Justicia, y Henry Rangel Silva, gobernador de Trujillo, y el jefe del Comando Estratégico de Ejercicios, entre otros. Si mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo, como siempre los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like, gracias una vez más y chao.